Una vez ingresado al servidor todos uno, nos sale este mensaje, ¿cierto? Saludos para Kenny, saludos para Zcomeback, sigue sin idea que nada, negativo. Pues nos regalarán hoy en misión esta caja Misery Box S1, especial C Pedro Gómez y el tatuaje Rino, ¿no? No, Rhinoceronte, ok. Vamos a irnos acá a evento y ver lo que regalan hoy por cumplir el evento, bueno, minutos al jugar, 10 minutos penalticero por un día, Brian Scratch por un día, Zepori al tatu, dos días, 50 millones de Mystery Box S2, dos veces, uff, plus con Ultima por un día, Benelli Nova CWS por un día, 50, que es 6.000 de GP, mi amigo, joder, por fin, 100 que es arañarse el corazón de Ángel por dos días, ¿está correcto? Hoy nos van a regalar Vemper por un día, solo por ingresar al servidor todos uno, cualquier usuario va a tener Vemper por solo un día, tío, así que disfruten. Aquí en evento, ¿no? De nuevos usuarios, pues tienes que crearte una nueva cuenta para que te den todos estos items, ¿cierto? Así es, mis amiguitos. Aquí tenemos el evento de asistencia y hoy sí me regalan Vemper, tío. Vemper sí, sí o sí me da por tres días, por cumplir el evento, ¿no? El evento de retorno, ¿ok? No hay burning, el evento, no hay burning. Recompensa del evento tampoco. Misión, bueno, eso ya hemos visto. Webpack, Wolfpack, paquete de lobo, pues está todo tal cual, al parecer, a ver, a ver, así es, en Cash Salon VIP, apreciemos qué cosa hay en el día de hoy. Claro, estamos hasta el momento, claro que sí, me he gastado 10.000 de cash en el día de, bueno, en el mes, en el mes. Vamos a irnos a ruleta de item, por 5.000 de cash, supongo que cuando gaste 5.000 de cash no se va a romper ningún item que rote. Vamos a ver, y bueno, hoy ingresamos. Oye, ¿qué carajo? Por 5.000 de cash se está rompiendo. No me lo puedo creer, no me jodas, en serio, se está rompiendo. O sea, hace la ruleta, 5.000 de cash, pues se está regalando leyenda set completo por 7 días. Y esto como que no conviene, o sea, no era, pues, no era que se rompa, men, ¿por qué carajo está rompiendo? Mira, vea, todo le están regalando, esto está más barato, no conviene entonces la ruleta en sí. Y cuando no se rompía era conveniente, pero ahora veo que hasta que se rompe y solo toca tatuaje leyenda por 7 días por 5.000 de cash. Joder, pero si logra tocarte un item te pueden dar lo que es la ley en pro, la ley en plovera, tizona y arslan. También los francos, como es la Zaysep, este no sé cómo se llama, Bora, algo así creo. Este es la Wersi Royal y HK Royal. Bueno, vamos a WS Tienda. ¿Ustedes creen que hayan actualizado algo en WS Tienda? No sé por qué lo veo, pero siempre me da la curiosidad de revisarlo también, aunque siempre está lo mismo. Bueno, Excited, no hay nada pa' qué. Vamos a irnos a Tienda. Aquí en Tienda, vamos, oye, Joe, 105, 3Brand. Bueno, vamos a comprar y ver que, bueno, este no está con el evento, ¿cierto? No han agregado un nuevo personaje, no hay nada nuevo todavía. En más uno vamos a recomprarlo y tenemos, a ver, el evento plus, ¿no? El evento compras uno, te llevas nueve, ¿cierto? Bueno, eso está tal cual, más que correcto no puede ser. Más que claro, no puede ser. Acá, veamos, si ven algo nuevo comentenmelo, por favor, comentenmelo. Personaje, no hay nada. Equivo personaje, no hay nada. Excited, no hay nada. Todo está tal cual. Acá también está tal cual. Vamos acá, inventario, Excited, Tattoyapot Box. A ver, tenemos para equipar nuestro GP. No, full wall coin. Full wall coin, no más por la tío. A ver, equipamos los wall coin. Los wall coin que nos han... Bueno, a mí me encanta... Uy, qué verde, abierto. ¡Oh! Me había abierto la monthly. ¡Qué imbécil! Bueno, ya que estamos aquí, vamos a abrir la monthly. Bueno, en 22 tendrán que parar la tío. 12 vision por 14 días. Por un día la activate. Cuéntame. No, no. Tío, que es un día lo que más me ha enseñado. No, no, no. No, no. Luisa. Lo que más me ha enseñado. Un día lo que más me ha enseñado. Un día lo que más me ha enseñado. Gracias. 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 Muy infeliz ¡Oh! Maldita sea eso me bajo de una! ¡Maldito! gata miserable mala perra no lo pude killar a la gata no pude killar a la tajita casu dale 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 vamos 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 junto vamos con todos mis amiguitos ta mare ta mare corre 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 tío 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 corre corre huevo corre pero tío ta mare Ah su idiota No pude tío No pude Pero por qué se quedaron tíos Por qué se quedaron Por qué se quedaron Por qué se quedaron los manso Quizá No debieron quedarse No debieron quedarse Debieron avanzar Ya no tenía vida ya Me estaba matando la garra Esa black element No podía hacer nada tío Tengo a Simón Bolívar Maldita es esa Ya perdí Estos manes me van a poder Combate dicho Esa man No hay ¿Qué le haces? ¡Oh! 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 Espere, hall position, hall position Carajo, había un man ahí disparándome detrás Y estos mans, ni siquiera voy a capturar una base A ver, recargo A ver, a ver, kille, a ver si puedes Jeje, lo mató Vamos, 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 vamos con todo Go, go, go Recargamos, a ver Oyeme, que feo Uy, estos mans no tienen dash Tienen dash los mans Oye, a ti, ahí ataca Joder Joder, en la cabeza, ni nada Que verga Vamos, enemigo disparate Enemigo disparate Corre, 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 corre Captura, p-men A estos mans, aso, ahí tengo que capturar Yo No voy a capturar a estos mans Bueno Carambas Go, 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 go Killen, p-men, killen Killen Este, men, la fregada Eres un crack, en serio A ver, vamos Go, go, go Ah, la verga Miércoles La gente está potente acá Corre a killar hoy Feliz Sin dash Eh, verga Se sin dash Capturen Pues las bases Tío Captura La base Tío Captura Imbécil Aunque sea uno Gana Acá gana Petido Tamar A la se vayan Petido Ay, verguetas Tamar Se la mamaron Tío Es que sato Son bastante imbéciles Ni siquiera pudieron ir A la se Que sato Bueno Espero que les haya agradado El videíto ¿No? Que huevas Sin dash Han jugado Pero no me jodas Tío Saludos A los siguientes Suscriptores Que mencionaré Saludos para Brian Galvez Saludos para José Iván Mendoza Ahí está Michael MTS Eric Jamel Leiton Jesús Tenemos acá Steven Alexis Gracias por el apoyo Cristian Huete Nancy Álvarez Osground De corazón Loberos V Bueno Miguel HZ Medina Luis Ángel Tenemos ¿Cómo se ve la canción De la gata? Dice por acá La gata Y ahora Lobe Sí, sí, sí La gata Ah, la gata ¿Cómo sí? Jesús Aquino Cuanto Otro directo Orto directo De ver Jesús Osground Corazón Jesús Toda la vida Wolf Tink Joe Flow Ey Este With Show PC Pedro Luis Condel Luis Tenemos acá Jordi Daniel Brian Tenemos acá Joffrey Jorge Padilla Y Rolando Lino Vasquez Claro Ah, ya ¿Cuál es que es? ¿El atón? Ah, de la Ah, esa canción Sí, sí, sí Ya le he pasado Ya A ver Para aquellos que no sepan Tenemos a Alonso Saludos para bien Smith Aarón A su señor Firulais A ver Eh Esa A ver Ese video O sea La canción esta Es el de aquí Tío Voy a apreciar Tanto que me lo pedían Pues acá En comunidad Lo he encontrado Ok Ya Ese es Ya Ahí está Claro Ahí Dejé mi comentario De mí Hace una semana Septiembre Que sí Ya Ahí está Tío Si quieres Te saludó Solo comenta El último video Nos vemos Tío Tío Gracias por ver el video.